Con el fin de presentar su plan de trabajo ante diputados locales, comparecieron los aspirantes al cargo de fiscal electoral de Jalisco. El gobernador Enrique Alfaro envió una terna con tres aspirantes y entre ellos aparece Ricardo Zuru Gutiérrez, quien busca repetir este cargo para un segundo periodo. En la sesión de trabajo de la Comisión de Gobernación del Congreso, Zuru Gutiérrez señaló que entre sus logros, durante el primer periodo en la Fiscalía está la implementación de la denuncia en línea. En los 125 municipios además capacitaron elementos policíacos. Una cultura cívica que conozca y que respete los delitos electorales. Nosotros estamos trabajando más enfocados en la prevención que un tema inquisitivo electoral y parte de la razón por la que sigo participando en este segundo proceso de selección es para dar continuidad a los trabajos que se han venido haciendo y aprovechar las experiencias para poder llevar con éxito esta Fiscalía. Luis Jorge Ramírez Gómez es el otro aspirante. Dentro de su plan de trabajo esbozó tres ejes, prevención, capacitación y persecución del delito e hizo énfasis en la final de los procesos de integración de carpetas de investigación. Es importante llevar una investigación eficaz. mientras hay una investigación de contexto. Quiere decir esto que a la hora de investigar el delito de la Comisión del Delito Electoral es poder llevar a cabo todos los datos de prueba o elementos de prueba para poder consignar o llevar a la atención de las, tanto de las personas que cometen del delito como de las personas que se encuentran vinculadas a esta. Mario Eduardo Fuentes Barajas, quien también está en la terna de candidatos, no se presentó a la comparecencia. Los dos aspirantes que se acudieron a la cita con los diputados señalaron que los recursos de la Fiscalía Electoral son insuficientes. Para Señal Informativa, Julio Ríos.